Sí, muy buenos días a todos los seguidores de Swing Completo. Amaneció mucho más temprano aquí en Houston. Este sábado arranca la serie divisional entre los Astros y los Minnesota Twins. Apenas en unas horas, aquí a mis espaldas, se dará la voz de Play Ball y arrancará el juego uno de esta serie al mejor de cinco. También este sábado, los Texas Rangers estarán visitando a los Orioles de Baltimore, mientras que ya en la noche, los Doyers de Los Ángeles recibirán a Arizona, mientras que en el otro partido previsto, los Bravos de Atlanta serán sede del primer juego ante los Philadelphia Phillies. Aquí a mis espaldas, como les decía, en el terreno del Minum May Park, desde las 3.45 pm hora del centro de los Estados Unidos, 4.45 hora del este, iniciará este primer partido y Swing Completo estará brindándole cobertura al mismo. Este sábado, juego uno de los cuatro Playoffs de serie divisional. Dejen aquí abajo en sus comentarios, cuáles son sus favoritos para este juego número uno.